Survival X Memeros. ¡No! ¿Se acuerdan de esa mierda? Hicimos un Minecraft con Memeros. No, mira, hace cuatro años. Minecraft con Memeros. ¡Ah, la mierda! O como presento mi video, o yo nunca presento... Uf, bueno, bueno, no voy a ver esto porque me da un poco de... ¿sabes, vergüenza? Protégeme, protégeme. El Duxo, weón, su voz de niñito, sonaba. Tío Raxer, canal hackeado 765. Espérate, ¿qué pasó? ¿Por qué su arroba es... arroba canal hackeado? Tiene dos millones de subs. Oye, qué loco que dejen canales de millones de subs como si fuera mierda, ¿sabes? Como basura. Le dejan un video y ya, literalmente. A la mierda, como si nada, dejan canales así. Yo me acuerdo haberte conocido a ti gracias a tío Rixer. La primera vez que escuché el meme de Mi Caballero Akinogot también fue por él. Sí, de hecho, Rixer como que inició el meme, ¿no? Por así decirlo. Rixer sigue, pero en otro canal. Rixer creo que fue el que comenzó, el de Mi Caballero Akinogot. O sea, alguien le comentó y él lo leyó en un video y de ahí nació. Y me jodieron así y se quedó, ¿eh? Él lo originó, sí. Creo que Rixer no sé si es chileno de Perú, no tengo idea, la verdad. Nunca hablé mucho con Rixer.